¿Qué está pasando en el Congreso? Desde que empezó la cuarentena, el Poder Ejecutivo concentró el poder de todas las decisiones y se viene gobernando por decreto. O sea, están las puertas del Congreso abiertas, pero está sin sesionar el Congreso de la Nación. Es decir, que no se han podido poner en debate distintos proyectos, cuáles son las medidas de emergencia, de dónde sacar ese presupuesto, para qué se debería destinar para dar respuesta a esta cuarentena. En otros países sí ha estado funcionando el Congreso, incluso en Argentina, en algunas provincias también han sesionado algunas legislaturas de manera virtual. Pero bueno, se empezó acá a poner en discusión si debería sesionar el Senado, en diputados, hubo algunas polémicas con la Corte Suprema también. Bien, cuestión que se empezaron a hacer algunas comisiones para establecer nuevos protocolos para poder funcionar de manera virtual, pero el tema es que se sigue pateando. Todavía no tienen fecha las sesiones. Pero para profundizar sobre este tema, estamos en comunicación con Gabriel Sued, él es periodista del diario La Nación, es acreditado en el Congreso, politólogo, y escribió el libro Los Secretos del Congreso. Buenos días, Gabriel. Acá Jessica Calcaño te habla, no sé si nos escuchás bien ahí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Sí, las escucho bien. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Sabés qué? Para empezar, igual leímos que hicimos mención a la nota que escribiste ayer en el diario La Nación por el pedido de renuncia a Banoli, y bueno, ahí hay varias versiones sobre esta decisión del presidente. Queríamos preguntarte en primer lugar si crees que hubo algún motivo determinante que llegó a esta decisión. Bueno, lo que me cuentan a mí es que el motivo determinante fue la demora en la designación de directores por parte del Estado en empresas privadas, concretamente en Telecom y en Tecim. Esto llegó a la posibilidad, no concretada, me dice en la Jefatura de Gabinete, de que el Estado se quedara sin representación en esas empresas en las que tiene presencia por que el ANSES tiene en su poder las acciones de las empresas privadas. Esto como un cúmulo de demoras y de malas gestiones de Banoli, como son, por ejemplo, como fue aquel Viernes Negro, que obligó y expuso a miles de diputados a hacer cola frente a los bancos, y también la demora en la implementación del ingreso familiar de emergencia, que hizo que todavía muchos, si bien fueron beneficiados con ese ingreso, todavía no lo cobraron. Estas cuestiones más, algunas son los elementos más de carácter político, como que Banoli tenía un enfrentamiento con la Cámpora, se habría quedado sin respaldo, hicieron que el presidente finalmente le pidiera la renuncia. Bien, ¿todavía no se sabe quién es el nombre, digamos, que podría reemplazarlo, o hay algunos que se están barajando ya? Bueno, la verdad es que en la última hora no estuve yo buscando esa información, pero al menos hasta hace una hora no se sabía quién iba a ser el reemplazante. Dicen en el gobierno que ya está elegido, pero que el presidente se reserva a hacer la renuncia. Muy bien. Bueno, y yendo más al tema del Congreso, queríamos preguntarte tu opinión acerca de por qué crees que está demorando tanto la convocatoria a sesiones en el Congreso. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la logística. Por ejemplo, la Cámara de Diputados se acordó ya un reglamento de funcionamiento virtual que va a ser aprobado en la primera sesión, que sea de manera remota, tiene que ser aprobado por dos tercios de los diputados que estén participando de esa sesión. Esto se llegó a partir de un acuerdo político entre el oficialismo y los principales bloques de la oposición. Pero si bien ese reglamento ya fue aprobado, todavía no está claro cuándo va a haber una sesión en diputados y va a haber una reunión de labor parlamentaria hoy para definir ya la fecha de la sesión y determinar los temas. Finalmente eso quedó para la semana que viene. Y lo cierto es que a hoy solamente 70 diputados tienen hecho el reconocimiento facial que les permitiría dar cuórum en una sesión remota. 70 de 257. Esto es porque en el reglamento que se acordó se definió que el cuórum se va a dar por medio de un sistema de reconocimiento facial. Ahora, hay muchos diputados que no están familiarizados con la tecnología. Todavía la Cámara de Diputados que tiene que mandar técnicos a todas las provincias no lo hizo para que los diputados puedan ya tener todos los programas correspondientes de hacer reconocimiento facial. Así que la sesión que en principio se pensaba que va a ser que la semana que viene, lo más probable es que se demore un poco más. ¿Y crees que está más ligado a problemas más de logística o hay algún otro fondo, digamos, que podría haber de por qué se demora? Hay cuestiones políticas que quizás tienen que ver con las demoras que se dieron hasta ahora. Una vez que hay acuerdo, como lo hay ahora, pesan más las cuestiones logísticas. Bueno, ¿por qué el Congreso no funcionó hasta ahora? Ahí sí yo creo que hay decisiones políticas. Por otro lado, hay que tener en claro que el Congreso, si bien sus funciones formales son legislar, es decir, sancionar leyes, controlar al Poder Ejecutivo y representar cada una de las, o la mayoría de las decisiones que están en el Congreso, tienen como efecto el fortalecimiento o el debilitamiento del Poder Ejecutivo. Y los Poderes Ejecutivos esto lo tienen muy en cuenta. Entonces saben que en determinadas coyunturas les conviene que el Congreso funcione en determinadas coyunturas y no funcione. Para el gobierno de Alberto Fernández era cómodo que el Congreso no funcionara. Ya le había concedido el Congreso en las sesiones de Virano una ley de emergencia, le había concedido algunas facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Y entonces, con un acuerdo que ya tenía el presidente con los gobernadores, sentía que una apertura del Congreso era, digamos, propiciar un escenario de división política que no lo favorecía. Ahora, ya la superada esa instancia y ante la presión que ejerció la oposición y algunos medios de comunicación, hoy la decisión es que el Congreso funcione y hay en retrasar otro factor político, que es que funcione para sancionar qué ley. Como la principal agenda del oficialismo es la ley sobre las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas, también esto genera de parte de los principales bloques de la oposición alguna resistencia. Y es por eso que el Congreso en definitiva no funcionaba. Conveniencia del Poder Ejecutivo en un punto, conveniencia de la oposición de la principal oposición en otro punto, y ahora sí, ya han llegado a un acuerdo, cuestiones tienen que ver más con la logística. Bien, claro, porque hasta ahora venía viendo el centro del debate, hasta ahora estuvo muy focalizado en las cuestiones más de formalismo, de establecer protocolos, incluso ahora ya se llegó, lo que vos decías, se llegó ya a un acuerdo sobre el protocolo, pero se pateó de todas maneras la comisión que iba a establecer el temario para que pueda sesionar. O sea, vos tenés información de cuál es el debate más de los proyectos, además de este que mencionabas, que igual entiendo que no está presentado todavía, o sea, hay varias versiones, pero no es que está confirmado qué es lo que va a presentar el oficialismo y tampoco se conoce mucho cuáles son los proyectos o qué es lo que quiere debatir Juntos por el Cambio. Es verdad, todavía no presentó el proyecto del oficialismo, y Juntos por el Cambio tiene presentado varios proyectos, el oficialismo también, sobre cuestiones no conflictivas, más referidas a apoyar a los médicos en esta situación de pandemia, proyectos de declaración, de resolución, no son proyectos que generen discusión y división. El proyecto principal en la agenda, que es verdad, como vos marcás, que todavía no es un proyecto, sino que es una idea, un proyecto de proyecto, es el de las grandes fortunas que aún no conocemos en su destra chica porque no se presentó todavía. Lo que les señalaba antes sobre el funcionamiento del Congreso, creo que va más allá de esta pandemia. No es la primera vez que vemos que un Congreso no funciona, que pasa varios meses sin sesionar. Pasó el año pasado, por ejemplo, suele pasar con más frecuencia en los años electorales, en los que los Congresos funcionan menos que en los años pares. Y eso tiene que ver con que en el sistema político presidencialista, cuando el Congreso funciona, el Congreso debilita o fortalece a todo el ejecutivo. En situaciones extremas, como les decía, el Poder Ejecutivo, cuando tiene poder, puede incluso lograr que el Congreso sea parte de sus facultades al ejecutario. Y en este año nos vimos frente a la novedad de que el Congreso estaba en una suerte de hibernación en favor del Ejecutivo, fortaleciendo el Ejecutivo porque Alberto Fernández tenía un muy buen diálogo con los gobernadores. Ese acuerdo político le bastaba para tomar decisiones. El problema es que cuando sucede eso, hay un riesgo que se corre, que es que el debate político se corra del ámbito democrático, que es el Congreso, y termine relegado a los medios de comunicación, donde las agendas no son lo suficientemente representativas de todos los sectores sociales. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Sol Bajar. Bueno, vos sos autor de un libro que se llama Los Secretos del Congreso. No sé hace cuánto tiempo que estás acreditado en la Cámara de Diputados, pero sé que hace un montón. Conocés mucho de los secretos, de los pasillos y demás. En tu libro, bueno, contás desde cómo se sanciona una ley hasta los grandes debates, cómo se han cocinado dentro de la Cámara de Diputados. Hablás de la reforma constitucional, hablás de la crisis del 2001, hablás de los sobornos del Senado, hablás, bueno, del aborto donde tuviste una, hiciste una cobertura muy detallada. Conocés bastante. Entonces, te quería preguntar en este marco de, como vos decís, de hibernación del Parlamento, que se sancionó creo que una o dos veces, ¿cuáles son, y decías, hay como un acuerdo de favorecer al Ejecutivo, pero hay, y se notan, se empiezan a notar algunas diferencias internas, incluso dentro de los propios bloques, como Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son las diferencias que podemos empezar a ver cuando el Congreso comience a funcionar? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuáles son esas internas dentro de Juntos por el Cambio? Y también nos gustaría conocer, porque se ha dejado entrever, cuáles son las internas que también hay, o los debates que también hay al interior del Frente de Todos. Bueno, en Juntos por el Cambio lo vimos, más concretamente con la presentación de un pedido para sesionar de manera virtual que hizo un sector de oposición, que incluso cosechó firmas de sectores de Juntos por el Cambio, como de Martín Durtó, del sector del creo que responde Emilio Monzó. Esos sectores acompañaron la idea de sesionar de manera virtual cuando Juntos por el Cambio estaba pidiendo sesionar el modo presencial. Y ahí se quedó clara una diferencia entre un sector mal y acabista de Juntos por el Cambio y un sector de una postura más confrontativa con el Gobierno. Ahora, también en el oficialismo vamos a ver alguna diferencia que ya se ilumbró en esta capa de ibanación, que tiene que ver con quién establece la agenda del Congreso. En general, en el 90% de los casos, la agenda central del Congreso son los proyectos que promueve el Poder Ejecutivo. Esto pasa así en todos los gobiernos. Es el Poder Ejecutivo el que marca el ritmo del Congreso cuando tiene un proyecto y cuando lo empuja. A diferencia de lo que es esa regla en general, vimos en este caso que la primera agenda fuerte del Congreso, de acuerdo con las sesiones de verano, cual de la emergencia, que eso, digamos, estaba dentro de la regla porque era la agenda del Ejecutivo. El primer proyecto que sale de esta cuarentena, que termina derivando en la necesidad de llamar a sesiones remotas, es un proyecto de un diputado o de dos diputados, de Máximo Kirchner, de Carlos Heller, todavía no ha presentado, todavía no hacen ustedes una clara, para imponer un impuesto a la grande fortuna. Este proyecto, que en un principio fue invitado por el presidente con cierta distancia, dijo que era una cuestión de legislativo, no se medió mucho, y después sí se involucró. Se involucró cuando Cristina Kimmer ya había hecho una presentación en la Corte para que se habilitaran las sesiones directuales. En definitiva, la agenda, en este caso la agenda central del Congreso, se marcó desde el propio Congreso, más concretamente desde la presidencia del Senado y la presidencia del Bloque de Diputados, el Frente de Todos, y eso ya nos da una pauta de lo que puede ser una disputa entre el sector del liderismo y el sector más ligado al presidente de la Nación, no tanto sobre la conveniencia de votar o no un proyecto, pero sí está bien claro respecto a quién fija la agenda en lo que se discuta en el Congreso. Bien. No, y, o sea, sobre el proyecto del impuesto a las fortunas, o sea, ¿por qué crees entonces que todavía no se ha presentado? O sea, si hay algún problema o alguna diferencia ahí, si es meramente por lo que vos decís de, bueno, hay una disputa de quién le impone la agenda, o sea, hay algo más de trasfondo de qué impuesto hay que establecer, o si hay que establecer un impuesto o no. Bueno, ese proyecto se fue moderando con el paso de la semana. En un primer momento iba a ser un proyecto que alcanzara a todo lo que habían blanqueado en el blanqueo del 2016. Después pasó a ser un proyecto a las grandes fortunas y a las grandes ganancias de las empresas. Y después se dejó afuera de las empresas y pasó a ser un proyecto para, digamos, dictar un impuesto contra las grandes fortunas personales que solo iba a afectar a 12.000 personas. Y ahí fue cuando el presidente se decidió a apoyar ese proyecto con una foto en la Quinta de Olivos. Yo creo que el hecho de que todavía no se haya presentado el proyecto tiene que ver con que están ajustando la letra chica entre el bloque de diputados del Rendejo y el Poder Ejecutivo para que el proyecto que finalmente se presente tenga el aval del Poder Ejecutivo. Hasta ahora se decidió no imponer este impuesto a las empresas, pero hay una idea de Carlos Heller de que se afecte a las sociedades no productivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dos hermanos o tres hermanos son dueños de un campo. Ese campo, esa sociedad, no se dedica a ninguna actividad productiva, simplemente tiene una renta sobre el campo, y esa empresa dueña de ese campo no pagaría impuestos. Pero en cambio, si el campo estuviera en nombre de esos hermanos como personas, ellos sí deberían pagar impuestos por esa fortuna. Ahí hay una idea que todavía no está del todo desarrollada, pero en definitiva, respondiendo a lo que ustedes me preguntaban, yo creo que no se presenta porque todavía no está definida la letra chica del proyecto y genera alguna discusión dentro del oficialismo. Bien. Bueno, muy claro. Te agradecemos muchísimo, Gabriel, la comunicación. Bueno, iremos siguiendo también, esperando... ¿Hay alguna fecha que vos estás... O sea, ¿se está manejando algo con respecto al Senado de diputados? ¿O hay que esperar a que haya comisión de labor la semana que viene y ahí recién se verá? Sí, no hay una fecha cierta porque habrán leído en los diarios hoy o ayer que la idea era que el diputado se sienta la semana que viene, pero hoy me están diciendo que está muy fría esa posibilidad, así que veremos si se demora una semana más o incluso con más tiempo. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperamos seguir en contacto. Y bueno, eso, te agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.